Están matando de una, con un personaje 126, con chaleco Me han estado matando de una, yo no los mato de dos Yo los tengo que matar hasta de dos tiros, porque pues no sé Pero bueno ¿Ve? Los tengo que me están matando de dos viejos, no sé por qué Desde hace dos días me está pasando esto Y no sé si es que el juego está en contra de mí O no sé qué está pasando Oh, oh, oh O es que, ah, cierto Ya me acordé loco, el problemita este Es que, eh, tengo visita y me están agrando la conexión Es por eso, papi Bueno, ya me ha acordado, en fin Una cosita les digo, mi gente, ¿sale? Ahí les va ¿Cuál es? Si quieres estar en mi clan Eh, respeto las típicas reglas de clanes ¿Cuáles son? Pues eso de no ir a jugar sin ninguna, sin ninguna estafa O el máster A respetarse como, como miembros Mira esa distancia Respetarse como miembros Y si no, ah, ah, no van a ser, van a ser expulsados, ¿sale? Eh, otra cosa es de que si te sales del clan Ya no te vamos a volver a dar clan ¿Vieras por qué vicios? Porque mi clan no es un juego de que en el cual puede estar de entrando y saliendo Cada rato o cada que te pegue la gana, ¿sale? No, 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 no es de que hay, me salgo del clan Y ya voy después a entrar No, 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 no Si te sales y te vas a quedar en un clan Es permanente, viejo, no puedes estar jugando ahí Y haciéndole al pro loco ¿Sale? Y bueno, eso es lo que sale Bueno, pues ya nos enfocamos en la partida Estamos en primer o segundo lugar De hecho Bueno, guard poseidón, viejo Tengo un lag tremendo master Y no puedo, loco Si no, si fuera loco Y Sale, ojo Ojo a los que están pidiendo guard, ¿eh? Vale, bien Y luego dice uno Y luego dice, ay, ¿por qué me expulsaste? Ay, ¿por qué esto hay? Por... Y... 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 Es que, manes, tienen que respetar las reglas de clanes, loco. Si no respetan las reglas de clanes. Pues no sé. No sé, no sé qué van a hacer. Yo solamente les digo eso. Lanzadores hay. A morir. Pero bueno, es lo que hay. Y voy en primero. Vale. Excelente, me lo he bajado. No me hizo la del truco. No me pude hacer la del truco de voltear hacia atrás. La 360 grados con 3 en el aire, 2 en el viento, 4 en el... En el... Cayendo a la tierra, viejón. Ojo. Vale, lo hemos pegado. No hay nadie aquí adentro. Y... Acá. Sí, atrás. Acá, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Este, este es de los cuchillos. Duele canife. Van a hacer para mí. Duele canife. Duele canife. Ay, me atoraba, loco. Bueno, sí me atoraba. Ya no voy a buscarle Jason. Vale, lo he matado. Tengo 14 bajas, excelente. Y... 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 Y aún lo siguen. Y aún lo siguen siguiendo. Vaya la redundancia. Aún lo siguen siguiendo. Pero bueno, que no se lo va a hacer. Incre... 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 Ok. Ven, 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 ven. Mira, hasta no vayas, no vayas a agrupar, papi. 20, 20, 20. Me miraste, no me desagrupar, loco. Ve. Ve. Mío, 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 tranquilo, loco. Que tenían que hacer también Bud Lightyear. O sea, para el vicios. Esto también es para Bud Lightyear. O ya se está moviendo, activando, el cual, lo que, o qué rollo viejo. O 18 bajas. O, ay, 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 ay. Ah, pues, déjame matar a gusto, oye. Como que si no hubiese otro jugador ahí Somos 8 contra 8, loco Ven, 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 ven 3, órale pues, carajo Acaba otro corriendo Ahora pues Ay Ahora pues, ahora pues Buenísima Buenísima, loco, buenísima Esto está grabando, supongo que sí, ¿no? Sí, está grabando, está grabando, está grabando, está grabando Vale Le he dado en la cabezota y no lo maté, viejo Qué mala suerte Qué mala, mala suerte Vamos, ven, 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 ven ¿Tú qué quieres paliar? Orpe Ah, me dieron Me dieron los dos, me golpearon Pero bueno, ¿qué más se le va a hacer? ¿Qué más se le va a hacer? Ya, pero, ratando, ando esperando Ojo, ¿eh? Luego me dicen Ay, bici, es porque me botas de tu plan Yo no hice nada Mira Eh, lanzador, creo ¡Eh! ¡Eh! No, no, no lanzan No lanzo, si lanza Ah, no Tiene el botón de caramelo ¡Ah! Maldito Veintiséis Veintiséis Vagations Ven para acá, ven para acá Uy, se lo quebró ¡Ay! Me mataron No me maten Pues no se vale Vamos, 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 vamos Ahora pues Ahora pues Le he dado a alguien, ¿eh? Le he dado a alguien Alguien le di, alguien le di Vamos, vamos, vamos A nadie le di, viejo A nadie le he dado Veintiséis bajas Veintiséis bajas Vamos, vamos, vamos Ahora pues Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¡Ay! 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 ¡Maldito! Veintiséis Veintiséis bajas Que llevamos En los ojos, ¿eh? Tararino Vámonos ¡Ay! A matar Ven, ven, ven Para acá Yo te quiero matar Luego dices ¡Ay, vicio! Tú no me matas ¡Ay, vicio! Yo quiero que me mates Un ratito Porque sí me gusta Que tú me mates Ay, vicio Yo quiero correrte Un ratito Porque tú eres bien pro Y yo quiero que me mates Pero mira Luego buscas otro Que te mate Y ya no quieres Que yo te mate, men No, pero no seas así No seas así, viejo Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Eh, eh, a tú atrás Atrás Atrás, baby Ya me viste Papi Y... Acá mira uno Sí, sí, sí Sabía que quitaba uno Atrás Ahora pues Ahí me lo cata Y me lo gana Mira, mira, mira A ver Vamos, vamos, vamos Uy Pégame alguien Alguien que me pegue Alguien que me dé Alguien que me dé Alguien que me dé Una chiquita Una chiquitita Una chiquitita Ay, una chiquita Era loco Bebé Ya les dieron Resurrección A otro Yo quería Resurrección No, no Eso no se vale Pelé No se vale Andele, andele Ay, ay, ya, ya Ya me dieron Ya me dieron Junta, junta, junta Ay, ay, ay Espera, te apete Bebé Ay, démelo ¿Cómo? Ya, ya, ya El final Eso no se vale Eso no es Pelé Pelé Aca no, no Nada mejor Nada mejor No, mejor Bueno Sí, vamos A matar Hola El hogar Yo Ven Ay, era una bromita Era una bromita No me maten No me maten me mataron viejo es que porque no me matan porque me matan 38 vamos 39 40 39 yo 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 bueno en el siguiente vídeo se les quiere un saludazo cuídense y hasta el próximo vídeo